¿Me podrían ayudar así súper rápido? Una, aquí la película se llama Todos Caen, ¿no? Todos Caen, ¿cuáles son los consejos para que no caigan? Como las peores estrategias peligro. Sé prepotente en la primera cita con los meseros. Uy, esa es la peor estrategia. Bye, bye. Claro, horrible. A mí a lo mejor les ha pasado a muchos, ¿no? Pero a mí algo que me hizo repele fue cuando tenía una semana saliendo con una chava, que era mi novia, muy bonita, pero a la semana me dijo te amo. Ay, carajo, es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, dices, espérame, ¿por qué es? ¿Por qué tanta agresividad? Es muy pronto. Yo creo que una peor estrategia para ligar sería así como, ay, qué padre, o sea, que empiezas a platicar con el chavo y le digas, ay, quiero tener hijos. Esas es como que luego no digas te estás hablando de familias. Y yo creo, o sea, a mí, ¿qué sería como un repelente automático de hombre? Que no se hubiera bañado, no sé, fuera pues, o desodorante, ni loción, o eso. ¿Y tú sabes qué es la otra que yo creo repelente para los hombres? Imagínate que le marquen a su mamá y se tarden una hora hablando con la mamá. Ah, en plena cita. En plena cita. No, porque eso así de hombre es baile. Pero no les ha pasado. No, no, eh. Bueno, no, a mí sí una vez fue muy prepotente, pero así. O a la semana ya te quieren llevar de viaje en familiar, a mí me pasó una vez. O sea, llevaba un mes ya me querían llevar un crucero con toda la familia dos meses y dije no, no, no. Por eso sí, porque dicen la gente, hay que ser uno mismo, no hay tácticas de ligar. Sí hay, hay cosas que no puedes hacer o que sí debes hacer. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel, nos vemos en el siguiente. Bye.